En este momento la Presidenta de la República, la señora Dirección Marcial Miento, colocará la ofrenda floral a la estatua del General Francisco Morazán. El paladín centroamericano recibe una ofrenda floral en nombre del pueblo hondureño por la máxima representante, la Presidenta Xiomara Castro de Celaya. Los cadetes de escolta de la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán, hacen el acto de presencia. La señora Presidenta de la República se coloca enfrente de la estatua Morazán en el Parque Central para poder condecorar la memoria de lo que fue la independencia y esta lucha del paladín por liberar a los pueblos, mismo que quería, a Centroamérica en unidad para fuerza. La señora Presidenta de la República es acompañada por el señor alcalde de Tegucigalpa, el periodista Jorge Aldana, el señor presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, el secretario privado Héctor Celaya, la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, la abogada y precandidata presidencial, Rixi Moncada, como jefa de la Secretaría de Defensa y Seguridad, el general Ruzbel Hernández, en división jefe de Fuerzas Armadas y el canciller de la República. Se colocan dándole el frente a la Catedral de Tegucigalpa en este momento para la fotografía oficial, mientras que se ha puesto una ofrenda elegante de orquídeas y rosas blancas, en la memoria del espíritu morazánico que perdure en los hondureños después del 15 de septiembre de 1821, así ordenado la condecoración. Se ha hecho la lectura del acta principal de independencia y se ha dado el grito de viva Honduras por parte de Xiomara Castro de Celaya.